debería de morirse y si está ahora también casi todo va bien ¿por qué me lo está reconociendo como dos controles? ¿qué era lo que había cambiado yo la otra vez que me pasó esto? ¿era el Steam Input? me compré el Pacific Drive yo he escuchado que es bueno eso voy a reiniciar el juego ¿qué lo compré en el Play? voy a reiniciar el juego ¿qué era lo que yo había cambiado la otra vez que me pasó esta baroma? Steam Input siguiente sí, sí, aceptar ¿cómo veo? ver disposición ¿cómo veía las lecturas? pero es que este control no está a ver, espere voy a desactivar el Steam Input a ver si no lo reconoce en el FIFA me pasa esa mierda a mí no me estaba pasando hasta ahorita tipo, me pasó uno de estos días pero no me acuerdo cómo lo había arreglado mira, ahora me tira hasta los botones de Play ¿y por qué dice que esta barra no tiene soporte? literal, lo desactivo hasta los botones de Play ahí salen, ¿no? ¿qué hijo de puta? estoy más raro, güeyón tipo a ver, donde cargas cuando vi que el juego es más propenso a que le pase la vara esa si ven que estoy así en otro lugar medio random es porque, madre yo me metí a probar a ver si lograba que me pasara la vara esa oiga, no, pero si tiene razón la vara no sirve vea no puedo abrir el otro menú antes lo abría con este botón no puedo abrir como el menú para ah, vea se abre con este que raro y con esta que raro, güeyón y voy a cargar esta partida que fue donde lo había dejado estando en directo si es verdad que consume más eso sí lo veo tipo, sí consume más más de la memoria gráfica esperemos que no se rompa qué sé yo, Andreu yo digo para qué yo, a ver que no se muera gracias ok madre, le puse hasta un mod más para que consuma menos VRAM en principio así que esperemos y no hay mucho problema hoy salud mañana juega la beta capaz un ratillo van a arreglar varias cosas van a, ve que van a van a nerfear la PW para que consuma menos VRAM mi primo ocupa ese mod no, no no se lo voy a pasar a ver, sí es cierto tenía que escribir la obra de teatro con esta vara pero sí si no mañana pasado tipo capaz mañana me da por jugar el nada más el astro puta, quítense como ya consiguieron que compraron la Valt Edition por la skin de la PW ya se la compró a Andreu no no en realidad estaba esperando la clave es la clave es para convencer a Dudu que puede confiar en ti y que deseamos liberar a Dandelion el mensaje debe ser clara aunque naturalmente volviendo a la playa dramaturga 100 dólares mejor me lo gasto en puta Dima invierte invierte playa si, de momento si sí, todo claro ahora definir la forma expresiva para nuestro contenido una historia contemporánea eso sería lo mejor tal vez sobre el conditierio de Povis un satango india este es malo es lo único que se acuerda del tango india y el Doppler que se acuerda a lo que se acuerda pero ahora el Doppler se esconde y solo puede con la ayuda de su amigo quien es un espantador quien en turno está preparado para hacer nada para salvar su hija no, mejor su amado ¿qué piensas? ¿qué piensas? es genial ¿qué piensas, señor? Lorenzo Moller sí pero quizás no espera lo tengo debemos presentar una historia de la Urquina de Erlambord los amantes las betas de Cold yo ni me acuerdo que siquiera dieran una skin en la de Black Ops 3 me acuerdo de la tarjeta de visita yo de hecho tengo la tarjeta de visita en PC que fue donde yo jugué la beta pero no me acuerdo de nada más ¿qué piensas? ¿qué piensas de eso? ¿quién ha decidido todo? ¿qué piensas? ¿por qué? es la naturaleza de la procesa creativa que ponemos ideas y elegimos las mejores las buenas ¿mece? Bueno, debes admitir que soy mejor acostumbrado con el teatro. Naturalmente, vas a jugar una parte en formar este juego. Contribuye a la obra en todo el mundo. Dandelion va a explicar cómo funciona después. Yo creo que yo la última vez que jugué fue la de... Fue la del Infinite Warfare, güey. Tipo... ¡No! ¿Qué fue el primer? No, el último... Tipo, luego del Infinite Warfare salió el World War II, ¿no? Tipo... Esa fue la última que jugué. Eh... Vamos con la salvación del Doppler. Es más corto y más corto. Solo un problema. No Dopplers en esa historia. Solo una princesa y un urchin. Nada de simple. Necesitamos simplemente cambiar el Doppler para el urchin. El mensaje. Eso es lo que es importante. Un witcher llega y salve al Doppler. ¿Lo entiendes? Mmm... Mmm... Un drama, ¿no? ¿Por qué era lo que habían dicho? Un juego, así. De la beta, obviamente. Entonces estaba... Estaba todo el mundo jugando esa picha. No. 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 Estaba reconocido a un scar. O solo... Improvizando. ¿Podemos preocuparnos de eso después? Primero, debes tomar el script a Madame Irina. ¿Qué es el random? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? A nivel 13 ya, hijo de puta. A ver, espere. Espere, espere. ¿Puedo subir? Mmm... Podría subir de nivel este. El de retirar armadura. Que es lo tal. Igni lo utiliza un vergaso, yo. Eh... Yo creo que... Ah, bueno, no. Me puedo poner otro mutaje. No voy a la vara. Mmm... Uno azul. Para que me potencie esos otros. Ahí. Hola, Fernando. A mí me gustó, en verdad. Los zombies, al menos. Madre, yo siento que los zombies del World War 2 son de los que uno menos se acuerda. Usted sabe. Tipo... Y si usted se pone a ver, los zombies del World War 2 fueron los primeros en poner el sistema de armadura. En Kot. Tipo, sin contar el escudo en los de Treyarch. Eh... Pero esos zombies fueron los primeros en implementar un sistema de armadura como... Luego en Cold War ya se mejoró ese sistema de armadura y toda la vara. Pero fueron... Fueron los primeros. No es la gran vara, pero también tenía su esencia. Eh... Madre, yo jugué el primer y me suena que llegué a jugar el segundo mapa también. Uno que era como de varias zonas. Tipo... Se respeta el intento de hacer algo diferente, pero... En general, yo creo que fueron bastante mierda. Tipo... 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 Les... Les aplaudo el... El intentar hacer algo distinto. Intentar que diera más miedo. Si se le puede llamar así, pero madre. Terminó siendo un mierdonazo, pero... Pero potente. Si... Yo se lo jugué de Final Reich y... No me acuerdo cuál es ese. Tipo... Yo me acuerdo que yo jugué el primer y el segundo mapa. Creo que los demás mapas ni siquiera los jugué. Con esos ríos que de la nada... Si, es que era puro screamer. Tipo... Yo solo no lo considero como... ¿Me entiendes? Tipo... Más de una vez uno así... Ah... Me cagué. Qué susto. Ah... Qué miedo. Pero madre... Se termina... ¿No entiendes? Se termina siendo... Muy monótono, digamos. Que a cada rato le salte un zombi en la cara. O ahora es así. Esto es donde la tripa de Madame Marina performa. Sí. Pero solo puedes entrar con un ticket. No hay performa ahora. Las mamas están solo rehearsando. El proceso es interesante para observar, pero... Entonces... ¿Quieres un ticket? No hay performa. Lo dijiste tú mismo. Puedes ganar un ticket. O sea... No, mentira. Yo jugué la beta del Black Ops 4 también. Ese fue después del World War 2. Y me no entré. Como usted estaba bien... Eh... No sé. Yo ni siquiera subí de prestigio en ese multijugador, man. Tipo, yo nada más jugué... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hubo zombies. Tipo, yo tengo como 350 horas en ese juego. Y la inmensa mayoría son de zombies. O como 400 horas, no sé. Yo jugué un pichazo. Man, jugué tantos zombies de Black Ops 4 y ni siquiera llegué a hacer todos los easter eggs, man. Tipo, el... ¿Cómo se llamaba el mapa que estaba antes de Alpha Omega, en el que salía Pegaso y toda la vara? No, no me acuerdo el nombre, man. Pero ni siquiera hice el easter egg de ese mapa. ¿Y eso qué dice hasta el de Dead of the Night, weón? ¿El de Dead of the Night lo hice? Man, lo hice, me acuerdo, porque uno utilizaba una estaca para matar al boss final del mapa, que era como un hombre lobo. Uno usaba una estaca de madera y al inicio, cuando recién salió el mapa, estaba bugueado y uno le hacía un pichazo de daño, man. Literalmente, yo hice ese easter egg con esa vara y como al día o a los dos días lo parchearon, me acuerdo. Han sentido el de ese, ese mío. Ese es. Ese ni siquiera lo jugué yo. Y ese es el que dicen que era de los más pichudos de Black Ops 4. Muchos. Voy a intentar ayudarlo. Tengo que contactar a Dudu primero. Pero él también desapareció. Tengo un plan para sacárselo de la escena, pero necesito tu ayuda. ¿Puedo contarle a ti? Naturalmente, pero ¿qué podemos hacer? Sí, esto lo que dicen. Yo recuerdo que la tenía hype a Tag del Toten. Dí, bueno, era el mapa final como para no tenerle hype. Yo... El Tag del Toten... Madre... Nunca hice el easter egg tampoco, madre. Madre, ese sí que... Es una... Una espina que me quedó, madre, Nunca hice el easter egg del mapa final de Sonbid. Bueno, de la historia del eather, digamos. Aunque luego como que continúa en el eather oscuro o lo que sea. Pero nunca la hice, digamos El final de Nikolai, de Taki y Dempsey Porque Rick Tuffin y Samantha siguen Cuando salió me quedé dormido viendo un stream Y me dice Me hice una sola película en un sueño Pensando que si hubiera sido el final del mapa Que putas Habría que hacer El tag del totem Habría que hacerlo ese Llevo diciendo eso como dos años ya Pero habría que hacerlo un día No, hijo de putas Se llegaba diciendo que iba a comprar un Play 3 Madre, me compré yo el Play 3 Platiné casi que todo Lo vendí Y usted todavía no tiene el Play 3 Nunca se lo compró para platinar el GTA 4 ¿Cómo puedo ayudarte a spreadar la palabra sobre el premio? Bueno, nos gustaría que toda la ciudad se escuchan sobre eso Así que debemos claramente hablar con los Puffins ¿Quién son los Puffins? Artísticos de la calle Lleva a ellos para anunciar el premio Y incluso los musculos en el Harbour Piling Poder escuchan sobre eso ¿Dónde voy a encontrar? Ok Creo que necesitamos ushers Una playa sobre Dopplers Puede ser controversial Pero son ushers absolutamente necesarios No puedo ser segura si has atendido muchas performances Pero novi grad crowds Puede ser particularmente difícil ¿Rotten apelos, tomateos, huevos, ese tipo de cosas? AXES, butchers, knives y bresos, en realidad Ah, bueno Bien, no hay nadie apropiado Probé los dogs, tal vez Estás seguro encontrar a algunos hombres willing a hacer cualquier trabajo por un poco de grado Gracias por ayudar Voy a buscar los randoms esos de la calle para que propongan una película, entonces Hermesgie, contesta a los acomodadores para la obra Ok Me recluta malabaristas de... Ok, voy a hacer este primero porque es el opcional Si me está fingiendo la mierda deja de funcionar a los tres días Porque a un compa le pasó eso Compró un Play 3 y a los cinco días se le murió La, yo, ti Problema mío no es, hueón Vean, el Play 3 que yo tenía era... ¿Cómo se llama? Era un hijo de puta que ya estaba en las últimas, hueón Literalmente No se acuerda que yo decía Madre, el Play 3 no es normal que esta vara se caliente tanto o suene tanto Madre, literalmente solo le activé el gen Madre, no estaba metido en un juego Nada más esa vara es que uno se metía al Play 3 y le daba activar gen Bueno, que uno le daba la vara del gen para que se activara y ya está Hueón, nada más era eso lo que hacía Dios mío Madre, las desmembraciones en este juego son re exageradas Vea, a ver Dios Ese grito que se cortó Si es el que me había matado a Hanko A Kenny Porque fue Kenny el que me lo vendió Joder, puta que no sé hablar Hanko se lo había vendido a Kenny Kenny, madre Esa es de las compras que uno dice Madre, este madre ¿Para qué puta se compró eso? Digamos ¿Con qué propósito? ¿Qué quería hacer? ¿Para qué? ¿Crees que ha sido un error? Desculpe. Pensé que nuestro abogado había contratado a un otro thug para colectar de nosotros. ¿Un otro thug? Fierta, gracias. Desculpe. Te pareces un peligro, y hemos tenido nuestra parte de problemas últimamente. Mesa está en el camino estos días. Nosotros estamos. No quiero ningún dinero de ti. En realidad, estoy dispuesto a ti pagar, si no te apetez, si acuérdate de que te acuerdas de la palabra sobre la nueva playa de Madame Marina. ¡Oh! Mezco que esto no es imposible. Desde que nos anunciamos el nuestro malo sobre el Espíritu del Hémelfart, quien su confianza, agoriza, se suena, dedos, viejo viejo, fascina los gatos, nos arruinando en sesión. Es un hombre. Comunos thugs y las pagas de la iglesia. Ciudas llenas de gatos como estas ahora. Me asustan, señor. Dicen que se sacaron la mano con un cac de mano. Ellos no nos permiten hacer. Chacan a los espectadores, destruyen nuestros instrumentos. Llegaron a los espectadores. Llegaron a los espectadores, destruyen nuestros instrumentos. Llegaron a nuestra casa. Estamos en el fin de la vida. No hay claro qué hacer. ¿Lle arruinan a ustedes? No, no todavía. Pero es solo una cuestión de tiempo. Nisa escuchó hablar de hacer fuego para algo. Me van a mandar a quebrarlos. A esos otros mares, si se los ayudo. Sí, me van a mandar a quebrar estos mares. Para que breten para nosotros, ¿verdad? ¿Puedes publicizar la playa de Arena entonces? ¡Claro! Pero... No te vas a encontrar fácil. No hay nada de hablar con esa parte. Yo no soy un gran tucker. Ok. Nada, hay que quebrar estos hijueputas. Yo te vendo el mío, pero me das tu PC. Páblenle también dólares y esos estores. ¡Qué putas! ¿Por qué lo usamos? ¡Ah! ¿Usted tenía lo de Argentina ahí también? Ok. Porque yo me acordaba que esa hora habían hecho algo de eso. Argentina, sí. Se te acabó la jodita Andreu en la ruina. Ya se le acabó la... El chiste a Andreu de estar en Argentina, el hijueputa. Porque yo vi que en Xbox también la estaban... Estaban cambiando mierdas, ¿o no? No sé si era cosa de precios, limitando... Algo estaba haciendo en la vara Xbox. Algo raro. Sin embargo... No se le daban nada. No se le quedaron nada. Sin embargo... ailable. De la ruina a ellos. No, no se le darán nada. ¿Ahora sí? No, no se le daban nada. Estaban en la ruina a esa familia. No se le daban nada. 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 ¡Eres oposiones! Aquí está. ¡Para mierdas! Me deslizaron corriendo tres y yo me quedé a uno, pero... ¡Oh, por favor! ¿Eres realmente les mostró? Uno, dos en la cara y entonces ¡pau! ¡Pero en el nombro! Finalmente seré capaz de dejar mi casa sin esconderse debajo de la caja. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, no fue nada! ¡Oh, fue algo, ¿verdad? No me parece que nos olvidamos nuestra promesa. ¡Suscriraremos nuestras voces ráguidas en la nueva playa de Arena! ¿Cuánto te voy a dar? ¡No un copa! ¡Nos ayudaron! ¡No hay razón por la que no deberíamos ayudarte! ¡Suscríbete a la mitad de la ciudad para venir a la playa! ¡Espera y vea! ¡Suscríbete a las preparaciones y estaré en las calles! ¡Hasta la próxima! Un mtplata con Paypal es como tener tarjeta en Turquía. ¡Qué putas! Y así comprar en más de 250 páginas. ¿Cómo, cómo así? ¿Se llama? ¡Fupscart! ¡Sabe, sabe, sabe! Le mete plata con Paypal. ¿Pero qué es? ¿Como una tarjeta virtual de Turquía? ¿Que le dan a uno o a qué se refiere? ¿Qué hay para los criptos? ¡Ah! ¡Ah! ¡A la puta! ¡Mae! ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay bueno en esa barra? ¡Mae! 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 Adobeme la pela! A Spotify. ¿A cuánto sale? Es que YouTube Premium no creo conseguir nada más barato que lo que tengo porque yo pago dos dólares. Tipo. ¿Qué es la vara de estudiante? No creo que sea más barato que eso. Pero es que fuera eso no pago ninguna suscripción Yo entonces También eso digamos Si pagara una suscripción capaz me interesaría Capaz lo que más me interesa es Steam Pero que tanta ventaja hay Tipo si vale la pena pasarse a Turquía En Steam o no Spotify lo tenés gratis Mamá pichas Madre va páguelo y deje de hablar picha Este mes si lo pago normal o no O va a esperar a que se acabe otra vez Mataron el anual El anual de Spotify en Argentina Que mierda Que picha Muelles de Novigrado Mira yo no tenía este punto de De esta vara Aprovechando que no hay nadie así como cerca Me faltan como rojos No No es el juego que va mal No sé si el control tiene delay O yo me estoy volviendo loco No yo creo que yo me estoy volviendo loco Esa 3070 que rinde como una 580 Ni que fuera el PC de Yerby Hijo de puta Que tuvo que cambiar la gráfica y todo El careverga Hola Bluriface Buenos días Yo soy Mate Descargar MP3 Dima de buena suerte Buena suerte supongo Déjeme cagarme en mapa En mapa En mapa En Mokudin Por lo que le dice mapa Me voy a quebrar al Nodma Yo un día Ya se está pasando de picha Así le dice el puto Steven Para manrar algo Varad hijo del puto Hijo de puta Steven Es un Rockheadlic Madre Hablando de todo un poco Qué hijo de puta Vicio se tiene ese Madre Un Rockhead No Ok Si peleo contra vosotros Si gano A ver Los dos a la vez ¿Qué me parece Un EF-C25 Si me lo regala? Yo le decía Ah bueno Solo Si no se lo paso a celular Tengo como dos meses Para hacerme en ocasiones Y no tenía follow Ah bueno Ya tiene Ah bueno Sí Me siguió ayer Es cierto Afloja la guita Ah Qué hijo de puta De que me queda Les tengo que dar Los 140 40 Bueno Si no me lo devuelven Los mato Surco más tacaño Jue puta Está caro Son nivel 12 Yo no tengo una armadura Mejor así Como para cambiármela A ver No puedo cambiarla Ahorita Uy Le prefié Y puedo usar No puedo usar Magias Ok Ah Y Me pegó Feo Ahí Ah Uno le puede hacer Pario Estos golpes No 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 Y le pegué Estos sin quebró Ah Ah Pero que buenos Pichazos Meten estos mares Ah Vea No me dejan curarme No me dejan No me dejan Ok Ya Va a ser buenos días ¿Cómo está? Lo tuve jugaron Pero una tarea No gracias Bien 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 Si me volvieron a placer Habla con Irina y comienza la obra, ¿ok? ¿Quién le puede robar para los 4 y 40 dólares duelen? Y eso ponen... lo ponen cada 200 años. ¿Usted no sabe a quién le puede robar una cuenta? Usted que es el que roba cuentas, tipo... Es que está feo el asunto, ¿me entiende? Que ahora es que no lo pongan en Game Pass, ¿ah? Y hace poquito de... Con los juegos de Battle.net que han puesto en Steam... Black Ops 4 es el único que no han puesto, ¿no? Tipo el Warfare... ¿No es Warfare 2009? Está... Eh... ¿este Random quién es? Vanguard está, Cold War está... ¡Ah! ¡Este era el herrero! Quite, no, no me joda. Este era el herrero que yo le dije que lo iba a ayudar, sí es cierto. Que se lo dije como desde el primer día y... Y aquí estábamos. En el día como 8 del The Witcher y no le ha ayudado. ¿Quién putas compró Vanguard para matarlo? Madre... Alrededor de unas 30 millones de personas compraron Vanguard. Qué estupidez esa lo que vende. El hijo de puta juego de Dion 2 es... Bueno, lo que vendió. En Steam, en Steam. Va a saber, ok. Habrá quien lo haya comprado sin más por tener tipo... No sé. Se dice como hay veces que uno tiene toda la saga menos un juego y uno lo compra como por decir... Ay, ¿por qué no? Tipo es el único que me falta. Estoy seguro que varia gente... Lo compró solo por estupideces así. Yo sí iba a ser en Argentina, pero me cagué. ¿Comprar todos los COTS? Ok. A ver qué... A ver qué saga. Buenas. Desde B1 hasta el Modern Warfare 2019. Es tontera, playa. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo con los... Madre, con una saga que me pasó... Y yo ni cuenta ni es con los Resident. Yo creo que los únicos que no tengo es el Resident 0 y el Resident Revelations 2. Todos los demás los tengo. Tipo, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 2005, el 5, el 6, el 7, el 8, el 2 Remake... Bueno, el 2 Remake y el 3 Remake, nada. Son los únicos que están en Steam. Y el 4 Remake. Tipo, tengo todos los putos Resident a excepción de esos dos. Casi, casi estoy igual, mae. Y sin darme cuenta. Terminé con todos los putos juegos de la saga. Ok. Estaba dispuesto a relajarme mis standards para ayudar a Dudu, pero podemos tener algo muy interesante aquí. Tengo muy claras ideas sobre quién es el servidor, el rey y la rey. Pero no estoy certaine que deberías jugar al rey y el concepto. Tienes que prestos generargan más de cien? A partir de todos los putos. Bueno, lo特別 es. En buenos días, el rato se puede apuntar todos a veces. En otros momentos, nos venimos ganamos un montón de excepción. Claro que también le pagaremos una de las monedas. Establemente se nos ayudará a pagar el rato. Ahora eres un miembro del assemble. Gracias. ¿Quién está jugando a The Witcher? Un amador. Será mi primera vez trabajando con él, pero estoy confiante de que lo sacara. Nuevo llegado a la tropa? En un sentido. Oh, parla de pretendiendo que no lo sabes. Estoy hablando de ti. Es una buena idea. No me preocupo de obtener una oración, pero Dudu me verá. Esa es la clave. No, no me acuerdo qué día, pero sí sé que sale este mes. Daré una grabación, por supuesto. Entonces, acerca de la princesa. Una pequeña parte, pero una importante. ¿Tienes idea quién podría jugársela? Priscilla sería la obvio. Ella es joven y hermosa, pero tengo más experiencia de escasez. La opción más lógica sería Priscilla, pero yo tengo más experiencia sobre el escenario. Pero Priscilla ya la escribió, ¿o no? Bueno. Temos que no gastar más. El rol es tuyo. El talento y experiencia que Trump ve en mi libro. Estoy honrada. Voy a darlo todo. Y el príncipe. Entonces, ¿quién ves jugando el príncipe Doppler? Me encuentro difícil decidir entre dos candidatos. Abelard Ritzer sería el seguro. Él ha sido parte de nuestra trupe por años. Tiene una técnica sincronica. Pero él no exactamente captiva el público. ¿Quién es tu otra opción? Maxim Bollier. El actor extraordinario. Los audiencias lo aman. Pero, sin embargo, no puedo asegurarse de que él va a aparecer libre. No lo que no se muestra. Pero, por favor, no puedo asegurarse de que él se muestra. Pero, por favor, no puedo asegurarse de que él se muestra. Debo goársela mucho irse con este man que es un borracho. Que ni siquiera sabemos si va a salir mejor con el otro. Vamos a ir con la arte. Voy a tomar un artista reliable y un artista impredible por algún día. De verdad. El proyecto es suficiente para que no nuestra casting máxima. Ok. Bien. Tengo la casting figured out. Parece así. ¿Estás preparada para descargar la cabeza en tu carrera como mamá? Vamos a ver qué. Podemos empezar ahora. Veamos el script. Con curiosidad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno. No tenemos tiempo para perder. Ven a la sala. Zoltan. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha. 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 Ha! Ha. Ha. Va. Ha. 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 La salvación de los jugadores Los jugadores, un heraldista como él mismo Catarina como la queen Leoraib como el servante humilde Aparece como el prince Un veterano de la stage de Novigrad Abilar de Ritza Y como la princesa Un artista renomado Es esa mierda que Que se estaba clipeando ahí Era un NPC, ¿no? Mira el gato Acto 1 No 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 Pero Lo Estaba No 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 ¿Qué es esto? Que p*** I kill is my calling, not just to get paid He swallowed the bait, this fool of a witcher I'll ensure the foul bow reveals his true figure The monster revealed, the witcher shall strike The beast will he slay Thrust his head on a pike Ah, my child will pity her love, this beast But a fiend and a maid No, this must cease Gathered are we, a host fair and noble To celebrate this day, the princesses betrothed Alas, no monster do I see or hear Maybe he hid in the cellar Or a barrel of beer My dear, long have we hid our love's tender fires In stealth we'd meet, in deceit, like liars Tonight shall it end, be my wife, that's my plea I will, I will, I will Wait, with wine must we toast this moment joyful If not a foul curse shall rend your lives woeful Hum, thank you Ta-ta-ta-treason Ta-ta-t-treason, not while Last dream, but a bruised up Todd with silver A straight time, all shall see My truly monstrous figure Hark, hark Tis no prince but a Doppler impostor Parece que la hemos perdido Si la mija le encanta, parece que nos hemos perdido Si, la monja, la monja de la que hablé Descubra tu espada, de volar a la morta Stop, stop, monja o hombre, es mi amor, mi abuelo Lecce tus pedazos, te preocupes de un doppler Es una cosa más maldita Cambiar una forma no hace una gulosa Recuerda, no es una carne que hace un monstruo Busca, no, me hace un demonio Pero falta de moral Y entonces un patrón de la morra ¿Qué fecha? Lo que lo que pasa es importante Doesn't matter ¿Doppler debe de vivir? Mi hija se muestran Hombre o hombre, ella lo amaba de verdad, sin miedo. Es el fin de nuestra historia, buen gente. Y su moral es esto. ¿Qué monstruo es él, su forma puede cambiar? El The Witcher es justo... un amigo de verdad. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú, la pinta, en la cadena, te acabas. Dios, llamé el Dios, remove el traidor de una vez. Hey, escucha la presencia de la princesa. Ven aquí. Esa madre que estaba detrás de esa madre como que se veía muy bien modelada como para no ser un personaje principal. No, fue cosa mía. Bueno, principal, un personaje hipoponte. ¿Qué pasó, Hazard? ¿Qué pasó, Hazard? ¿Qué pasó, Hazard? Doppler y princesa se lloraron la misma noche. El corazón de la hermosa se lloró. Él lloró en la vista. ¡Doppler al hueco! ¡Para-los todos! Él está bien. Yo soy mamas. ¿No sabes de los reglas de fuego eternos? ¡Brasfamadores! ¡Tienes enseñarles el respeto por la feina! Unido a los surcoputas, su madre hijoputa. ¿Se caga usted de hacer speedruns? ¡Uy, mae! Hace lo quebré de un toque, güey. Un muslo de pollo tenía, ¿no? ¡Qué putas! ¡Mae! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mae! ¡Que no me deja sacar la espada! ¡Pero, hueón! ¡Mae! ¿Por qué no está el enano pegando? ¡Pero, mae! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Mae! Les pidieron de cerrar el hocico... ¡Jajaja! Ok... Diga un mapa, eh... En Goroth. ¡Geralt! ¿Me reconocías? ¿Cómo lo haces? Saludos, Dudu. He oído sobre ese souvenir que Horson dejó en tu cara. ¡Soy! ¿Sabes? ¿Que lo hizo como si fuera un mal mapa, hijo de puta? ¿Has visto a Ciri? No. Aún estoy buscando. ¡Geralt! ¡Mastrofue! ¡Has hecho genial! ¿Habéis que se ríe a esa mitad de la edad? Los chicos no creerían lo que les digo. ¡Gracias una cosa conmigo. ¿Cómo te y Dandelion conseguimos desplazar a Reuven, Horson y el guarda de templo en el mismo tiempo? No es como si lo planeamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá es el easterick del de Giant, pero el que era como un de Rees mejorado, de la worship. ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos liberar a Dandelion? Solo necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Toma la apariencia de Menga. Luego, dame la orden a Dandelion para ser movido a Oxenfort. Voy a un ambush en una revista en la ruta. Espere a Dandelion desde el convoy cuando se vuelve. Espera, no tan rápido. ¿Cómo voy a ser Menga? No hay una noción donde Dandelion está siendo hermosa. Siento que llevo buscando este Jaskier como madre, todo el juego. No sé cuántas horas llevo hecha de partida, como 30 creo. Pero siento que llevo buscando este Jaskier para un mínimo 20. ¿Esto tiene nada que ver con el fuego en la barraca de los Jaskier? Estábamos en la zona. He, 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 he. Solo recuerdo no ver eso. Dandelion está en la isla de Templo, en la presión. Tienes que descubrir exactamente dónde. ¿Pero qué si se creen suspicioso? Empecemos a preguntar preguntas. Yo creo que mi mejor acta no uno va a pester el comandante de la Templo Guard. Además, eres un Doppeler y un actor. Y un actor y un Doppeler. Tienes que doble la sparka para improvisar tu camino a cualquier situación. Si las cosas se vuelven espacios, solo se nipas en la esquina y se transformas en una caja de bachita, un Jaskier o cualquier otra cosa que te gusta. Claro, es tan simple. Gracias. Mucho pay de el mamón que se pone a hacer un golpe. Puro Andréu con Calle Perico. Quiero ver el momento en la ravina. Geralt va a irnos a nos juntar y te esperamos de ver el trabajo. Pero ¿Cómo voy a contactar con el Menga? Sendle la palabra que los convoyes se quedaron. Dejad que lo tengas a saber. Vamos, Kyle es tu nombre medio. ¿Tú, todos todos ya? Dudu, te vas a Templo Isle. Me voy a hacer un equipo. Y nos vamos a esperar, Geralt. Sí, te verás en la ravina. ¡Woo! Espera! Llega, ¿qué se hace después? Espero que no me esperes continuar como Menga, vivir como Chapelle, quemando el herético ocasional para mantener las apariencias. No, una vez que se termine esperamos verte en el tiempo de Rosemary, donde todos nos reuniremos. Para obtener peces como los bájaros. Así que, terminado, vamos a ir a trabajar. Yo vi como 3 millones con el menú en Cayo Perico. Qué cerdo más. Poquita plata me parece, más bien. ¿Qué opinas? No, 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 no. Estoy tan contento de la Puffins tienen la palabra. Eso fue bastante el público. Estabas bien que se hagas a Abelard como el prince. Es probablemente que Maxim se hubiera estupendo como un frío o sejado o no a la premeyería. Aquí estás, tu hermana. Debe decirte que tu estilo de mamar, es bastante... ...minimalista. ¿Has estudiado en cualquier lugar? En Caramorio. Minimum expression significa maximum efecto. ¿Cuánto me pagó? Bueno, ¿cuánto me pagó? 50 experiencias 30 coronas, no hay Ay, porque las sombras ahora de repente hacen tanto popping Bueno, vale, picha Luego intento arreglar eso Yo por mi cuenta Este año se hicimos los golpes, madre Luego del desastre que fue esa cochinada En diciembre, madre Yo creo que no vuelvo a tocar GTA Online, la verdad Qué cosa más triste, güey Tipo, madre Es que era lamentable El cómo se El cómo se rompió el puto juego, madre Estaba caminando y no iba escuchando crack Y dejé de cojear ¿Cojear o cojear? No sé, no sé cómo se escribe Y no sé, playa Qué fue lo que había pasado Que a cada rato sacaba a alguien O crasheaba Eso, súmele a que dejaron morir Durante un gran rato Tipo, ¿me entiendes? Fue un... Fueron múltiples cosas, madre Yo no recuerdo eso, sí Tipo, dejaron morir Y luego el juego directamente no servía Yo no dejé morir Yo recuerdo que estaba... Yo no me acuerdo con quién fue que empecé a hacer el atraco del flica Pero como que no dejaba hacerlo Tipo, era lamentable el asunto También luego tuve que dar como vueltas Durante un buen rato Hasta que llegó alguien más que quería jugar ¿No fue con el pendejo de ayer? No sé, madre Al final solo estábamos Zulko y yo Y se rompió la mierda, sí Tipo, no me acuerdo exactamente como de todos los detalles Pero, madre No me dieron ni ganas de volver a jugar GTA, la verdad No, no, no Me quería meter, madre Hue puta, esa madre El otro año se sale GTA 6 Ojalá, madre Ojalá, madre Ay, madre Sí Sí Gracias Tenemos que irnos a donde no regresar Novograd Esa es la oportunidad de una nueva vida Estabas de las paredes Para ir a un otro patrón No se puede tomar así de nuevo Seríamos tan cuidadosos como los héroes en un campo abierto por la invernal Pero tú Que el madre llevaba como una escoba en la espalda, a ver el hijo de puta allá al fondo, que mierda lleva, porque es tipo... Vea, es que, putas... ¿Dónde había... dijo que iba a meterse y el madre instalado tenía el puto juego? Yerby dejó morir, Andreo se metió un rato, pero también dejó morir, soy curiosísimo, soy frica, y luego ya eran como las 11 y 30, ya no salimos de la empanada, aparte el puto juego no dejaba... Que... ah, sí, no dejaba que nadie se metiera a la sesión, exacto, eso sí es verdad, yo no dejé morir, yo sé que la mayoría dejaron morir, no me acuerdo de quién, tipo, estoy seguro, probablemente Yerby y David sí dejaron morir... No me acuerdo con quién hice el flica, puede que se haya sido con Hanko, pero no me acuerdo, tipo, exactamente... Man, porque, man, los duendes, lo que dicen que no son verdad... Qué putas... Rarísimos los hijos de putas estos... Yo no dejé morir tampoco, mentira... Porque hay dos enanos random en el bosque, güey... Qué putas... Debe, no, no sé, madre, pero sí que se me quitaron las ganas, madre, completamente... David ya le apretando... Porque qué pereza jugar GTA, la verdad, madre... Honestamente, para que el juego no sirva otra vez... No, hombre, madre... Es vara... Y todo esto es para averiguar si Siri está en un bigrado, ¿verdad? Creo... En Play 5, con esto voy de allá, pero en Play 5... Uff... Uff... Uy, puta, solo Stafer lo tiene, madre... No hay gente... El flica lo hicimos a usted y yo, y luego cuando íbamos a empezar el otro... Empezó con la playa que no dejaba que se metieran a la sesión... Se se metía a Andreu, sacaba a Yerby... Madre, es que... Qué GTA, ¿verdad? Yo tengo una Play 5... Playa... Aunque tuviera una Play 5, madre... Dígame, ¿qué... Qué me dice a mí? Que no nos va a dejar tirados, así como hemos tirado el... El Ethan Carter, hombre... Todo se fue a la mierda desde que se acabó el Stand... El Stand... David, dale, apretando 4K, buscar en Google... Save Search, desactivado, más 18 Google, buscar... ¿Qué? El mod menú... Ah, yo qué voy a saber, hijo de puta... Yo qué voy a saber cómo se llama... ¿Acaso lo usaba yo? ¿Usted era el hijo de puta que se metía con eso, feo? ¿Acaso era yo, cari verga? Y usted lo negaba... Y luego se lo pasó a Invix también... Fue a Invix, madre... Fue a Invix... Fue a Invix el que le pasó... Que cuando salió lo de... Cuando... Cuando hicimos lo de... Lo del DLC de Franklin... ¿Verdad? Que hice todo el DLC con Invix... Si en la última misión se le crasheó... Y se metió alguien más... No me acuerdo quién... O fue... No, fue David, ¿no? No, mentira, fue David... Y el que se metió a jugar... Fue Invix... Qué pecado, güey... Le pasó uno gratis... Hijo de puta... No, yo, no... Este embus es más sencillo... Porque Menger ya planificaba... Prueban marchar Dandelion a Oxenfort... Elan Dúdû, apenas necesita confirmar un orden... Que todos sabían que Menger... Lo que les decía, que era de Alicaba. Si le arrastra Dandelion... Aprovecha, por qué diras... Probablemente habrá preocupaciones sobre el proceso... Y... Creo que es razón. Priscila... ¿Qué haces aquí? Estas son... De esta bomba mecrita... Ok. Está bien, siento que va a salir mal, pero bueno. En una condición. Sé que cuando la lucha comienza, voy a estar a distancia. No hay mucho que suceda. Quizás hay algún tiempo antes de lo que hace. Bueno, ¿cómo es un juego de Gwent? ¡Ja, ja, ja! ¡Délele! ¡Délele cómo no, güey! ¡Délele! ¡Délele pa'lante de una, entonces! ¡Démole! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu puta madre infantería! ¡Ah, no! ¡No es tu puta madre! ¡Infante! Voy a volarme a este, creo. Que en serio el Excel hizo la reacción contraria de terminar mi Backlog. Y que anoté muchos juegos que ni siquiera tengo ganas de jugar como Bayonetta. Es parte de... tipo que... Un Backlog no siempre son juegos que usted quiere que sí o sí jugar, güey. ¿Ves como cuando menos sobreesperas aparece el Gwent? ¡Imposible resistirse completamente, güey! ¿Vas a la casa de Gabo y sale un Wend? Sí, sí. De una vez, tipo uno tiene a Gabo enfrente y le sale la opción ahí de las dos cartas. Un señuelo. Un señuelo. Cambien este también. Me echo a los perros. ¿Qué es el icono ese, mae? No me di tiempo a leer. ¿Qué es el icono ese que tiene el mae? Ah, como que pueden cambiar, ¿no? Lo pueden cambiar de fila, entiendo que es. Voy a ir a distancia o me le... ok, ok. Ay, hijo de la Renil, puta. Mmm... Madre, qué asco. No, me dan demasiado asco esas cartas, mae. Es que me jodió con la lluvia esa, mae. No, no, ya está hablando, ya está perdida, güey. Qué cerdo, mae. Le hubiera mandado el espía, en verdad. Aprovechando que la ronda ya estaba... Ya estaba perdida, básicamente. Le hubiera mandado el espía para que me dé las dos cartas y ya al siguiente turno paso. Madre, es que eso no se vale, güey. Esas varas a mí no me cuadran, mae. Esas putas cartas me parecen demasiado cerdas, güey. No, ya he perdido la partida yo, creo. Y sí. No. Ya salen con las cartas de nivel 10, mae. Deme algo decente. Ok. No, perdí. Gané. No, 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 gané, no, empate. Tengo un señuelo, pero ¿pa' qué putas veces dan un señuelo con este? De un empate. Qué picha. Si usted fuera a jugar cartas temáticas y RL por plata, ¿qué le daría? Si usted fuera a jugar cartas temáticas y RL por plata, ¿qué le daría a él? Yu-Gi-Oh, Pokémon Magi y Godigimon. No sé, mae. Es que no sé cómo se jugaría. Lo tienes peor, ese mazo ganan empates. Ni idea, Gabo. No sé. No, no sé. No tengo idea de cómo funciona, mae. No hay ni idea. No hay ni idea. Voy a cambiar eso. Y empiezo. Ok. Ok. Vale, no me tire otra vez la mierda de esa, por favor. Es que ya va. Bueno, al menos ya la costó. Me guardo este madre para la siguiente ronda y toda la vara. Hijo de puta. A ver, voy a tirar algo ahí para ver si me tira algo de clima también ahí. Pero es como el más sencillo. Es que tampoco se ve nada de eso yo, madre. Ok. Si mando esta... Ok. La revive. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hijo de la gran puta madre! ¡Qué cerdo, güey! Nada, no le puedo jugar esta ronda. A ver, lo que voy a hacer es esto. Voy a usar este señuelo y me voy a llevar esta carta. Y yo paso. No tengo nada que vaya a subir todo. Tienes doble revivir, tenías. Es que no sé cómo funciona, madre. Y yo, guío, no le cuadra. Debe tener demasiados efectos como puras cartas. No, no jugaría ninguna carta IRL. Así se lo digo. Tipo, no jugaría ni mierda de cartas IRL. Ok, me vale picha. A ver. Qué cerdo. Y le sube a todos. Es que hijo de mil puta, madre. Y este. Qué asco, madre. Y ya no tengo cartas. Chilo, lo que me dan es esta vara, madre. Andate a la mierda. Hay una de diez más. Es que qué. Madre. ¿Por qué tienen tantas cartas de diez, weón? Qué cerdos. No, andate a la puta que te parió. Priscila de mierda, weón. Qué puta, pero ¿cuánto ratos jugamos de cuenta? Paría. Como el Jazz quiere este, no nos diga de jugar, weón. Voy a estar muy decepcionado, weón. Hijo de puta, se volaron al caballo. Péjalo donde se lo llevan, sí. Y no, pero me lo voy yo, weón, tipo. Sardinilla. Llegó su momento. Pero corre, hijo de puta. Puta, se queda, se lo tiene que pensar el carayberga. Seguir las huellas en el hijo de puta caballo, qué mierda más incómodo. Parece que no tengo que ir tan rápido. Parece que no tengo que ir tan rápido. Y se ve por el agua, es un cagadón. Seguiría no sé qué. Y parece que no me ha siguió el camino, ¿no? No, ok. Ok, ¿no, ya, 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 ya. O sea, ya, 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 ya. Pero también lo pudieron hacer más incómodo. Está bajo presión. Tengo que hablar de estos más. O porque frena aquí. Si no me equiparon las huellas. Ok. Era una zorra lo que llevaba. Aquí ya siguen las huellas. Parece que se ha empezado a limpiar. Qué puta broma. Un verga. Las balas. Madre. ¿Por qué aquí hay un grupo de enanos? Madre. ¿Por qué siempre hay algo raro? Hay un poco de enanos cerca. Madre. Adiós. ¿Dónde? Uno de esos cunteros bajó en nuestra habitación. Nos llevó a donde pudimos soñar y protestar. ¿Hay otro hombre con él? Tanto, blanco haído. Sí. Estaba en todo el tiempo. Hmm. Dandelion. Entonces, los cunteros se barricaron dentro. ¿Hay otro camino? La verdad es que hay. ¿Dónde está este camino? ¿Estás curioso? Sí. Es un túnel ordinario. En el camino del camino, en caso de problemas. No dejamos a los extranjeros en allí. Incluso mostrándolo a ellos. Y ellos... ¡Suscríbete! ¿Quieres salir de este cuntero o no? Honestos? Nos veríamos todos desaparecidos. Pero lo hará para empezar. Aquí. La clave. La puerta de la puerta en la parte. Gracias. Sí. Está en la casa de los meridianos por el pasadizo secreto. ¿Cómo mierda abro esto? Está abierto. En el listón. Sí. Sí. Ya. Más. Uy, pero... Sabe, sabe, sabe. No, más madura ahí, ¿qué es mejor? A ver, estamos aquí Qué puta armadura Qué exageradas las armaduras De mierda que uno se encuentra Que son horribles Esta al menos es decente Pero qué puta Las que uno ve por ahí Son feísimas Sí, no hay mods para arreglar eso Pero es que ya Es cambiar mucho, ¿no? Al menos yo veo que mods de armaduras Como que nada que ver Siempre me hago los sets de primero Yo es que no Me he ni siquiera buscado dónde hay un set Uy, tiene suave Un momento, un momento Aguántame, aguántame, aguántame Espere, espere, espere sin toque Ah Tiene las varas del DualSense Ah, espere que me mata Tiene las varas del DualSense, güey Bueno, intento usar la magia Ah, puede ser No más risa ahorita Dar un trofeo ¿Por qué no son a los trofeos, güey? No, amigo de apuros Creo que se llamaba Dame una EMOGRAFOTE Dandelion, necesito que no sabe dónde está Siri 985 no sé quién es si hay un flashback ojo dios mío no madre, si quieres lo dejan un rato más, hueputa hueputas algo aquí era cuando estaba escapando, a la mierda corre, hueputa flashback pero sin el back hueputa madre, por colmo este monitor tiene el brillo es demasiado al menos para la distancia en la que estaba y dejamos, hueputa siento que me quedo ciego cuando pasa esa mierda que sale una pantalla en blanco así ah, si los tengo que matar aquí uy dios mío, rotísima madre imagínense estar peleando así que aún no le hagan eso dios dios venga pitas ahí casi, está demasiado rota está demasiado, demasiado rota este hijo de puta ¿y ese random quién era? dios no no, es que también son inútiles que ya era el pichacío madre es que ha pasado tanto rato y tantas mierdas que hay mucha gente que ya ni me acuerdo y la madre se hizo TP este madre ahhh que putas ahhh 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 Worth ha ahhh ahhh La Jotiza se reúne otro día Buenos días Kako, ¿cómo está? Todo eso están saliendo de la chamba, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿En qué quedó aquella vara del madre que era como un profe? ¿por qué la mamá jaló de la chamba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sobre ella directamente? No, no creo que así, quiero decir, no se veía hermosa, pero no se veía hermosa, no se veía hermosa. ¿Sabes algo más sobre la hermosa? ¿Algo específico, un detalle, algo? Hmm, bueno, sé las palabras. ¿Tú brindas? No, eran elven. Ciri siempre repite las cosas. Probablemente no se olvidó. ¿Y qué verga significa? No significa una cosa para mí. Lo del profesor, creo que no se va a hacer nada porque mi compañero no quiere escribir la carta contra él. Ah, qué piche. A ver si como un mes se salió alguien porque le llegó un mejor trabajo y al parecer la próxima se va a ganar la última de la mamá. Seguro que yo entendía que breteaba en otro lado, o no sé. No, no dicen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es el Astro? y Jens en Skellager, mirando en traceres que ella piensa que Ciri ha dejado detrás allí. Entonces, ¿Skellager? Skellager. Estas dos habéis hablado suficiente. Ahora es mi turno hablar con Dandelion. Y me alegro que tenga un gato cuando estés listo. Vamos a volver a la rosemary en tiempo. Bueno, seguramente he tenido mi cantidad de emoción por un día. Una rosemary... Ah, se cambia después de eso, nada más. La mandan a otro departamento, dice. No hemos visto a los demás. Hablamos de edades. Considera bajar si estás en el área. Estoy seguro de estar bajando un poco pronto. Te mantendré a eso, Geralt. Nos vemos pronto. Y gracias por hoy. Blood and Wine. Ya puedes empezar tu aventura en la expansión Blood and Wine. Se ha cambiado la misión de seguimiento actual por la primera misión de Blood and Wine. Aunque te recomendamos que solo empieces si tu nivel de personaje es 34 como mínimo. Entonces, ¿para qué me lo ponen por defecto? Entonces, ¿para qué me lo ponen por defecto? ¡Hue putas! Es decir, como nivel 14. Así justo. Es un nivel 14 apenas. A ver. Entonces... Ok, si ya hice... Ya terminé la parte de novil grado. Habría que ir a Askeliga ahora. Que es donde está Jennifer en teoría. A ver que es Askeliga. Aunque no sé si eso mejor lo hago otro día. Y ahorita me quedo haciendo como contratos y mierda de así. Porque nada más voy a jugar como una hora más. Porque quiero probar el Astro Bot. Los hikarios hondureños te hacen la chamba por comida. Primero esa perra mamá de juego. ¿Qué o qué? Como si saliera un juego del avatar de Xbox. Segundos de Jotos de Jotos de Jotos. ¿Qué o qué? Astro Bot. Madre. Jacobo es literalmente un plataformas. Madre. Póngale que sale un... Sale un Crash Bandicoot 5. Y tiene referencias a todos los juegos de Xbox. Que son como tres. Tipo va a salir... Va a salir el Master Chief. Va a salir el... Un carro del Forza. Y pare de contar. Pero ahí cambia la cosa. Tan idiota para hablar playa. Tipo ya no sé si es mano. Que el Chile retrasado. Diciendo que ese juego es una mera mierda. Tipo literal es el mejor plataformas que se ha anunciado en mucho tiempo. Gears of Edge no es exclusivo de esa mierda. Ya también. Pero a quién le importa Gears of War hoy en día. Tipo. Puta saga muerta que ven. Tremendo mierda en su hora de hablar. Gears of Pechote. No. Porque si no hice sería un buen juego. Si no hice sería otra vara. Te voy a hablar. Me voy a hablar. Este mano puede hablar. No. Ok. No es un herrero. Emmero. Tú juegas C eventually. Por cierto. Por cierto que digan. Oye. Cuando se acaba la temporada de Warzone. Ah bueno. Les está hablando Andreu. Yo qué putas voy a saber Si noto muchísimo Popping, con unas varas que cambié Eso lo tengo que arreglar ¿Cómo que tú qué? ¿Tú eres Don Cod? Literal es lo único Que juega este hijo de puta Me se abonearon de la principal ¿Quién no tiene? ¿Jugando con esas ayudas? Casi de hondas Nadie, güey, nadie lo tiene Con esas playas que se pone A ver, hay alguna secundaria Así como cortilla, güey Tipo, no quiero ponerme a hacer nada Que sea como que muy Un contrato, quizá Un contrato ahí o así Habla con el emisor del contrato Misterio Sanébola que mataba a todo aquel Que se entrase en ella Había aparecido cerca de la madriguera Baja y obstaculizaba Obstaculizaba Las labores de recolección De turba Y ahora decidí investigar este fenómeno Ni tratar de ponerle fin Ojalá hacer esta vara Para hacer balas así Cortillas Y bueno, no quiero ponerme a hacer nada muy Nada que vaya a durar mucho rato Por lo mismo del Astroboot Que sale ahorita Se sale del juguillo Y se mete a Heilo Ah, el Astroboot no Es que güey En el pase está Real Ripley Todos se deberían meter a Heilo ¿Por qué güey se hizo hot? Toma Porque estamos en En Halloween Y como no hay versión de Halloween Eso es lo más Lo más parecido Que nos encontramos Ese tuvo que haber estado en junio Pero güey Como le digo Es lo más parecido ¿Dónde mierda estoy güey? Soy inovigrado Mira, no he entrado por aquí nunca Y yo lo janeo Sin consentimiento de Zulco Vean, no tenía este indicador Justo Ya tengo las moneditas ¿Las qué? ¿Cómo salen las monedas? Recuérdeme ¿Cuál era la abreviación de esa moneda? Azul ¿Cómo lo paso por las bolas? Por eso es que luego lo quiebran Haga misiones de Wendt Esa no es mala Esa no es mala En verdad Pero como Tipo No sé cómo hacerlas Tipo No sé En búsqueda de tesoros Todos los diagramas de los objetos No No sé cómo Es que sé que los puedo comprar Lo que buscaban los creadores del Club Penguin Sé que hay según qué lugares en donde los puedo comprar Pero me imagino que las buenas de verdad No se compran No había otro Espere Esto Aquí no había algún lugar Ah no Eso está Ah No Ya vi No había visto que salía así ¿Dónde era el otro lugar? Porque es que el gato Ya no puedo ir Tipo Yo sabía que el mapa era grande Me cago en la recontra Mil puta Como que todo esto es otra parte A ver, a ver, a ver A ver Eso es solo una sección Esto es que liga Luego está toda esta otra parte Puerto blanco No, que eso es dentro de la misma vara Ah no Esto es otra mapa Esto es blood and wine ¿Verdad? ¿O no? Eso me suena que es blood and wine La recontra Puta madre Que si es grande Yo creo que saca el Morten también Pero que es chiquitillo Bueno Chiquitillo Tipo Si todo esto se puede explorar Tusans Si La Puta madre Madre El mapa de Halo Infinite Ese si es gigante Callate Como que si sale un brujo mejor Puto surco hater Hater Usted que llama al juego de astro Una demo Una demo Dice Ya no hago pierna Porque me duele la muñeca Y dejo ir al gimnasio Y yo fui Me estaba descomponiendo Hijo de puta Y aquí me tiene Si no duermen No hay games Ya pero Era lo que tocaba No hay que dormir Como la mierda Y sin más Uno se lo tanquea Madre Uno no es un cagado Como sé Que le duele la muñeca Y ya no va Yo llego a saber cuánto Con un problema en la espalda Y sigo yendo Bueno con un problema en la espalda Como si fuera el ultra mega grave Pero si compara Bueno En la espalda no En el hombro Este hombro Madre Yo lo tengo jodido Pero jodido Jodido De que según Que movimientos Madre Siento que se me Cabe el brazo Digamos Buenos días Jerby Como están Madre Va a haber culos A que más va uno A que más No se va eso Esa no es la motivación Madre Donde puedo comprar Es que yo creo que En todos estos lugares Yo ya compré Madre Gabo Donde más puedo comprar Esas barras Donde me encuentro Las buenas cartas de cuenta Para que no me verguen A cada rato Tipo capaz Para alguno de estos lugares No Tipo Tipo aquí Bueno no Aquí no fue la fiesta aquella Yo cuando Al motociclista Que atropello Un camión Eso no es bueno Para los games ¿Sabe qué es lo peor Para los games? Playa No ir Ah perdón ¿Dónde puso eso? Jugándole a cada armero Herrero y mercader Que veas Ok Cada armero Herrero y mercader En semana de descarga Entonces le he ejercicios En casa Entendible Madre Pero hay ejercicios Jacob es que dijo Madre no Me duele la muñeca Entonces ya Me voy a dedicar a A jalármela Y pedir picha Con Heilo Y curiosamente Ayuda la muñeca Que casualidad Es secundaria de Wendt Pero en ese La tienes activada Bueno Me salió que la perdí Porque había En la misión Que es como una fiesta Que es como por aquí O no me acuerdo Donde era Ahí vi una vara De Wendt Y yo perdí Como cuatro veces Y dije ¿Sabe qué? Se pueden ir a comer mierda Porque me estaban culiando Y me salió Que fallé la misión Cuando Terminó esa El primer día Nada más el cardio Para empezar Casi me mata Y playa Se lleva tanto Sin ir normal Algo en Ya estaba escuchando Raro Yendo Yendo con doble L Con nervio asiático He hecho mierda Yendo con doble L Yendo con doble L Madre A veces es lo que toca Madre A veces hay que tanquearse Esa vara Eh ¿Yo qué estaba haciendo? Bueno Hay que ir a jugarla A cada mercader Jale a Bueno A cada herrero Jale aquí A un herrero así Random En medio de la nada El niño se resigna No va a dar pesos De playa Si ya lo empezó a hacer Con ese peso Y logra hacer La vara bien De playa ¿Qué se le va a hacer? A ver Si Reino del norte No Yo usaba Imperio Nilfgaardiano Debo usar Hijo de puta Se puede vender Por una suma De montar Hijo de puta Reino del norte Es esta Se lo había decidido De los que tú pensaste Como Viper Y cuál carta Compré Madre No me acuerdo El nombre Tu puta madre La infantería No fue la que compré Y no Démosle así Que pase lo que Tiene que pasar Ah No Yo soy con Reino del norte A la Re Contra puta Madre Si yo Nilfgaardiano No tengo Ningún hijo de puta Casi Yo estaba Todo ese tiempo Madre ¿Por qué Nijo de puta Me dijo Que yo estaba Aguando con Reino del norte? ¿Cuál es el tiempo De los Dos que están ahí? ¿Cómo? ¿Cuál es el tiempo? ¿El tiempo de qué? Jerby Yo solo tengo ganas De creatina Y compre Si Viper Viper se mete Esas varas Madre Soy tonto Yo chaterino Déjame Madre ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué verga Está hablando? De los monstruos No tengo Chimarras De hijo de puta A ver De estos No Es que sale Que necesito Tener bastantes Cartas Que no tengo Tipo Si pongo Todas las Que tengo Ah Bueno Pere 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 Es que Hace muy Muy poquito ¿No? Tipo Es que hace muy poco Daño Digamos Todos Son de nivel Dos Bueno Pero es que Son de las Que se Stakean Pero aún así Es muy Muy poquito Madre Y de los Otros De estos Tengo Así De las Cartas Cerdas No No Tengo Y no Voy a seguir Con los Reinos Del norte Hasta conseguir Algo De los De los Otros No Supongo Descubrí Que no Que no Se Hablar Y Que Cuando Digo Creatina Se Entiende Que Digo Queratina Y Suena Como Si Fueran Tonto Y Los Confundieran Pero No Solo Descubrí Que Soy Pendejo Pero No Solo Pero No Solo Si Y También Para Escribir Pero No Comas Solo Descubrí Que Soy Pendejo Tu Que Decir Estúpido Analfabeto Pero Roti Se Me Cagaba Entonces Me Quede Callado Ya Entiendo Si Que Te Digo Entendible Eh Me Cambiaré Este Y Ya No Cambia Nino Más Así Me Mando A ver Que Ah Empiezo Yo Estaba Esperando Ok Empieza Con Cartas Rotas El Hijo De Puta Que Bicho Más Feo ¿Cuál Era el Que Le Afectaba El Fondo Es La Lluvia La Lluvia Es Que Afecta A Los Bichos Del Puro Fondo Combate De Asedio Dígame Que Si Si Ok Yo Yo creo Que Me va A Ganar La Ronda Pero Voy A Pasar Porque No Tengo Mucha Carta Prefiero Pasar Antes De Antes De Gastar Todo Lo Que Tengo Hijo De Puta Hijo De Mil Puta Esa No Me Esperaba Más Que Hiciera Trabar Pero Quedó Con Tres Cartas Nada Más Este Má Mira Deja La Carta Que Hijo De Puta Ahora Está Rota Tu Tres Hubiera usado el señuelo Soy idiota Se me fue Se me fue Completamente usar el señuelo Ah bueno Pero me devolvieron la carta Bien El chamaco este Ya se fue Ahora si podemos hablar de viejas ¿De qué viejas va a hablar usted, hijo de puta? Madre, quiero ver qué otra carta tengo Ok, no Entonces usted me... Perdón, esto no Qué sé yo Si puedo reusar esta vara Y si la vuelvo a poner Revio otra carta Sí, ¿no? Sí, ok, perfecto GG, entonces Le gané al puto este Durrió a la pasada Hasta hace rato No le he ganado a un hijo de puta, madre Me cago en todo Has ganado la ronda Y la partida también Perfecto ¿Y cómo hago para que me den Para que me den Esas balas? Es que tienen el icono de ¿Amitos se duplican cuando las ponen juntas? Sí, sí, sí Lo sé, pero es que no tenía más De las viejas de 80 años Con mucha herencia, sin hijos Y poco oxígeno De la mamá no Ok Está bien Mátalo No sirve Tipo, este madre no me da cartas O es que hay que jugar varias partidas con el madre O apostar más Ya te dio Ah, me dio una carta ¿Qué carta me dio? Me dio plata Pero yo creo que carta no me dio Te dio un gul Ah, hijo de mil Ah, hijo de mil puta Este ¿Uno puede jugar con menos cartas de las que salen ahí? Sí, ¿no? Entiendo que sí Tengo como para quitarme todos los puras mierdas que hacen como uno de año Tengo que yo puedo jugar así No, no hay suficientes cartas No, no hay suficientes cartas No hay suficientes cartas Quiero una derrota Me cago en la puta Bueno, démosle Sí, sí, sí Estoy en Belén Pues bien, puedo probar mi mouse en jueguillos Y qué tal Y cambien este madre No, me cambio esta vara también Ah, apenas lo voy a probar Ahora es la verdad Ah, bueno, ahí me cuenta Me va increíble Normal, Jervi, tipo Si es que Si es que usted se Madre Se dio un tiro en el pie, Playa Es que yo no entiendo ¿Para qué puta? Se puso esa cochinada de gráfica Tipo No sé Madre, agarró la gráfica Madre, mierda Que pude, hijo Madre Me va a poner esa bicha Ya la cambió Sí No entendí cómo le corrió la beta La tuvo que cambiar Porque no le corría Madre Puta No sé Qué tan dispuesto Soy de seguir Gastando varas Madre Creo que paso Creo que paso Si no tengo cartas Si quieres comprarte El nuevo pod No Desde el inicio Yo no me lo iba a comprar Bueno, el mag Casi que se quedó Sin cartas Tiene una carta Nada más Tipo A lo mucho Lo juego con Game Pass Pero no Yo no me lo voy a comprar Está loco Ok GG Me dio coronas Y donde veo Que fue lo otro Que me dio A carbón A los Con herreros También puedo jugar ¿No? Con herreros Me dijo Perdón No sé jugar Tipo Meterme de cabeza O el Red Dead O el Cyber Ya con esta gráfica No hay ningún limitante Pero yo el Red Dead Tipo Sin más El Cyber No está Mary Beth Madre Pero está Pan Am Está Pan Am Está Judy Tipo Tipo Madre ¿Me entiendes? Pero claro El Red Dead Luego tiene a Abigail Tiene a Mary Beth No entiendo Es que mira Elden Ring Ahorita que se espera Un rap Madre Usted al Chile Debería como que Terminar algún juego Jerby En vez de Madre Pasar brincando Un juego a otro Digamos No le cuento Ok Yo yo si era mujer Bueno Eso Esta vara de la mano No se estaquean Todos No Solo las cartas Que son iguales O ese De tu puta madre Y la infantería Se estaquea Con comando azul La Cuelda De Pan Am Toca fibras No No es pa' tanto Pero es que Jacobo No le sabe nada Puto naco Solo cartas Iguales Ok Te lo voy a decir Tiene 3 No verdad 3 Supremos Caminas Hijo de puta Y ya No es pa' tanto No es pa' tanto No es pa' tanto Tipo Es un genio Claro Es un genio Que puta Pero man Nos vamos a gastar Todas las balas Ahorita Voy a mandar esto Solo porque La puedo No 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 Paso No Paso Paso Si El maio va a mandar Algo Está claro Pero no malo Yo no pensé Que me iba a correr Así Pero va demasiado Bien Andreo Acuérdese Que este maio Ni siquiera Juega A mil 80 Tipo Toma ese factor En consideración Acuérdese Acuérdese Que Jerby Juega 7 68 P Ni a mi Me va en Ultra Es que yo no sé Este maio De que mierda Le hace Porque si yo Pongo el juego En Ultra 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 De verdad Ultra A mi me va Como a 90 FPS En 1080 Quiero decir Sin RTX No si obvio Que sin RTX Saben Que hice No el maio Pasa No no puedo pasar Yo Digo no no Soy estúpido Gasté Gasté el señuelo Sin querer Por estar hablando Mierda Madre Ya que No sé a cuánto va Todos los FPS Se los saco del culo Usted Como que no sé a cuánto va Sijo de puta Ah bueno Ya gané Más de 75 Va Playu Cómo sabes Que va más de 75 De cuánto es su monitor Su monitor No es de 144 Hz Si es de 768 Simplemente No es de eso Vean Me dio otra carta De 75 De 75 Este madre Y se le da Alt R Más fácil Cuando está en el juego Y ya sabemos A cuántos FPS Va Tipo Para que le salga Es que no se ve Si lo pongo así Para que le salga El menú este Y así nos damos cuenta Cuánto va Más fácil Y ya Y más simple Voy a meditar Aquí aprovechando Voy a meditar Todo un día Para que se restablezca Todo Y Este man es el que regla Las varas También Preparar Sí Reparme Todo lo que yo Aunque casi que no lo usaba Bueno Le puedo vender varas También Este man Ya le había vendido Un montón de mierda Estos son mejores De casa 29 de armadura Estos me dan Más resistencia En general Que más tiene Para que le pueda comprar No Nada Así como que me llama La atención Para la madre No se hace millonario Vendiendo a los herreros Sí Es que no es Los hijos de puta Es lo que El percance de varas Que tiene Y como puedo andar Uy no no Esto no Como tengo Y como Puedo andar Literalmente La cantidad de mierda Que me la gana En el inventario A ver Ya se quedó Sin plata La mi puta Tiene algo más Interesante Que hay Que interesante Que le pueda comprar Que valga la pena Pantalones de rastreador Pantalones de rastreador Y me la monto Y me la monto Esta no Que es una verga Que es fea Con mucho los mapas Ah Al Terry Sí Con Al Terry Le sale el menú Y me la monto De esta vara Y de esta vara Entonces Lo demás Entonces no vale la pena Tampoco Comprarle Bueno no Es carísimo Olvídese Que pereza Como que que pereza Y fue puta Literalmente darle Al Terry Y ya Vieron lo de maduro Ahora que Con ese manito Vamos a Terry M.C. Afterburner Ya pero para ese Si cupo configurarlo Tipo Vea A mi ni siquiera Me está sirviendo Ahorita por ejemplo Nada más de quitar el hut No me salen las estadísticas Ah pero es el afterburner Ese man que me ha mentido Voy a comprar todas las cartas Así que me encuentre Por ahí Madre picha Eso no Uy suave Y yo tengo un poco Ahora es que creo Que ni siquiera he visto Madre Eso se ve desde el inventario No Ya has leído esto Esto no has leído Ah no Esto va igual Si sale Como en oscuro Entiendo que es que Ya lo he leído Bueno entonces Toda esta mierda Lo he pasado Madre Es que Lo peor es que Estos libros Tipo son Son largos Los hijos de puta Madre Dice que va a adelantar Navidad Octubre Madre Ese madre Si es cierto Que es el complejo De protagonista Hecho a persona Tipo Que Que exagerados Exagerados Hijo de puta Madre Personas Si Personas 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 Cada golpe Finalmente Aumenta la potencia De ataque Hasta que la lucha Se acabe O se sufra daño Inmuniza Contra los venenos Y neutraliza Los efectos De los que Ya están En la corriente Sanguínea Y por qué No Los mutágenos Aún no puedo Madre Va a 72 Frames Subió 87 En un momento Eso me parece Ya más razonable Pero en qué lugar Del mapa Está También Porque Tipo No es lo mismo Que yo testé El rendimiento Aquí Donde estoy A que me metan Medio En ovigrado Por darle un ejemplo En este juego Eso también Influye Mucho En el rendimiento Esto es lo de Blood and Wine La misión Que me puso Esto no lo quiero No todavía La siguiente Que voy a hacer Es la de Diraskeliga Pero eso Yo creo Que lo hago Otro día Mejor Bueno Es que ya Quedan 10 minutos Para que salga El astro Entre puentes Pero saliendo De Mini Tokio No sé Qué vergas Playa Pero vaya En medio De la ciudad Manejando Normal Sin más Tipo Es como que yo le diga Vea ma Vuelve a ver el cielo Me va a Espera que no carga Vea ma Vuelve a ver el cielo Me va a 130 FPS Es más Subió en un momento A 140 O alguna mierda Así Tipo No es lo mismo Manejando Que lo capture Normal Yo sé Y pues Spavile Spavile Y me hace el favor Y se compra un monitor 1.080 Pedazo de puta Porque playa Ya es el colmo Ya este punto Es el colmo Madre Que usted tenga Un monitor 768 En pleno 2024 Madre Tipo que Vi una posibilidad Real de que Llega a salir GT6 Y si usted Siga con ese monitor Se da cuenta ¿Dónde lo que Dijendo Matas Por aquí Voy a guardar De una vez Madre Denme un toque ¿Sabes? Me voy a quedar Me voy a devolver A la ciudad Como para que no me quiebre Para quedarme Por aquí De verga Estaba Acá Acá De aquí Para que vean Ese me ha de bretear Ya les quito Hasta el hoodie Y todo Ya vuelvo Vamos a hacer un toque Un toque ¡Gracias! 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 Maybe I should send my mom to the creek. I'll catch something. ¡Ah! 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 Ya, perdón la madre no es que no he encontrado a un hijo de puta gato Pudiera que se ve que don se roba un cuarto, el careverga. Hueputa sal, weón. No veía el hijo de puta. Se canceló el Astro Boy. Astrobot. Anormal. Les dio vergüenza sacar tal mierda de que... Hay otras personas que le interesó. Rayo, usted solo está mordido porque Astrobot tiene mejor nota que cualquier juego que ha sacado Xbox, weón. Tipo, ya dígalo. Diga que está mordido, weón. Pero con pasión. No veo cómo se le queda viendo. Dígalo, careverga, hijueputa, cacobo. De mierda, hijueputa. En la tienda de Xbox, no. ¿Cómo en la tienda de Xbox, no? 60 dólares cuesta, sí, weón. Poco le faltó para decir a Astro Boy. Puta, que coma, es idiota para hablar. A ver, que no está ahora. Dijpiraciones. Verdad. No. No. Gracias.